Libro de Paz es una plataforma que a través de la inteligencia artificial y los datos permite a los clubes y a los agentes de fútbol ser más eficientes en lo que es la gestión de su principal activo, es decir, la gestión de sus jugadores, en lo que es la entrada y la salida de esos jugadores en el mercado de transferencias y por otro lado empezar a ser más eficientes en la toma de decisiones proyectando el negocio de los clubes, impactando en las oportunidades para los jugadores también. El principio es solo el fútbol, obviamente nuestros modelos y todo lo que venimos construyendo es aplicable a otros deportes es algo que en algún momento llegará, pero hoy es solo fútbol. Parte de mis experiencias de vidas personales, habiendo sido jugador profesional y viviendo todas las etapas de juvenil hasta ser profesional en más de siete países donde me daba cuenta que un montón de chicos quedaban el camino por falta de oportunidades y con ese propósito de construir una herramienta que les permitiera mostrarse y conectarse con agentes y clubes de todo el mundo, empezó a evolucionar y así fue que llegó lo que hoy es libro de pases con obviamente la incorporación de Cami y entre los dos poder construir una herramienta que de alguna manera sea inteligente para poder gestionar por qué este jugador sí o por qué no sabiendo que hay un mercado cada vez más grande donde cada vez hay más oportunidades y cómo nosotros podríamos generar esa eficiencia y obviamente que termina repercutiendo en que los clubes sean de alguna manera más rentables. A los siete años arranqué en Boca Juniors, me escautearon, yo soy Luján y apareció la oportunidad de ir a jugar a Boca. Obviamente todo eso implicó cambios en la familia, conversaciones que hicieron que no podía viajar solo con siete años obviamente, mi papá llevándome durante seis años todos los días a entrenar a Capital y bueno, a los doce años pasé a River Plate, que en ese momento River tenía colegio era uno de los dos clubes junto con Vélez que tenía en colegio y bueno, ya solo no podía viajar más, así que me vine a vivir a Buenos Aires casi que a los doce años dejé mi familia, por así decirlo y a los quince me tocó irme a Argentina estuve en Young Boys en Suiza, después estuve en Benfica, en Portugal en Mallorca, en Real Madrid, un equipo Ascenso de Italia volví con 18, 19 años a Argentina, gimnasia La Plata estuve, bueno, en los últimos años inferiores, reserva primera no llegué a debutar en primera, el cruce en ese momento descendió y me volví a ir, estuve en Brighton en Inglaterra en otro equipo Ascenso de Inglaterra después me fui a Boyacachicó, un equipo de primera en Colombia y luego volví a Inglaterra ya a despedirme y ya con la idea del libro de pases fue que decidí hacer un curso de manejo de marca bueno, aprovechar mi estadía ya para despedirme también bueno, lo que nosotros parte, como te decía, de mi lugar como jugador de fútbol pero a medida que nos íbamos metiendo cada vez más en industria nos dábamos cuenta que es un mercado que funciona de forma ineficiente donde cada vez hay más datos, cada vez hay más información un mercado que cada vez es más grande donde participaron en el último mercado 600 nuevos clubes y el mercado de transferencias en sí crece 13% anual pero que hoy los clubes son ineficientes porque de alguna manera no tienen gente para trabajar para gestionar sus jugadores no tienen herramientas para poder hacerlo hoy los clubes trabajan con un Excel en todas partes del mundo y son muy pocos los que quizás están más avanzados y siempre nos enfocamos en ese 1% pero la problemática también es que los clubes forman 180 jugadores por año de los cuales invierten 35.000 dólares en la formación en un promedio de 4 años por jugador de los cuales hoy se entiende que el 1% es el que te permite de alguna manera cubrir todos los costos y que ese otro 99 es necesario para llegar a ese 1% cuando en realidad ese otro 99 está formado tiene un valor y que hoy esos datos nos permiten entender que ese jugador quizás no va a jugar en mi primer equipo pero sí va a jugar en otro equipo y que eso le permite al club generar un retorno a esa inversión y ahí es donde la inteligencia artificial lo que viene a hacer es conectar esas oportunidades es decir, vos como club a la hora de traer un jugador ¿cuál es el mejor jugador para traer y por qué? obviamente tomamos, hoy hay 180 puntos de información por jugador y por otro lado a la hora de darle salida porque este jugador que quizás yo no voy a tener en cuenta puede ir a jugar a otro lado y volver revalorecido o quedarme con un porcentaje en una futura venta entonces lo que aplicamos dentro de la inteligencia son modelos que básicamente le permiten al club entender cuáles son las mejores oportunidades nosotros tenemos una plataforma y tenemos una aplicación donde también hay más de 300.000 jugadores registrados en la plataforma donde ellos tienen la posibilidad de mostrarse y acceder a sus estadísticas completas nosotros no somos intermediarios ni participamos en lo que se genera simplemente a los clubes les ofrecemos un servicio que es básicamente una suscripción anual y a los agentes lo mismo donde acceden a distintas herramientas dentro de la plataforma pero bueno, obviamente a medida que empezamos a trabajar con los clubes nos damos cuenta de que podemos acompañarlos desde distintos lugares en la integración de datos en básicamente cómo administrar mejor toda esa información y capitalizarla teniendo en cuenta que no todas las estructuras son iguales hay clubes que quizás talleres de Córdoba con un club con el que trabajamos tiene 32 personas en el departamento de scouting y te encontrás con clubes que quizás no tienen ni siquiera una persona en el departamento de scouting entonces ahí es donde el libro de pases se va adaptando desde los distintos perfiles que nosotros les acercamos para poder ayudarlos a ser más eficientes en ese día a día exacto, para los clubes es una herramienta de gestión de activo por así decirlo nosotros lo que siempre decimos es el principal activo de los clubes quiénes son sus jugadores y lo que ayudamos es a entender quiénes son esos jugadores poder gestionar esa información y lo mismo para los agentes que también invierten en la formación de esos jugadores y bueno, poder utilizar el libro de pases para poder enterarse de qué oportunidades hay y por otro lado por qué es una buena oportunidad o no es lo que les ayuda y en caso de los jugadores termina siendo quizás mucho más red social pero que a su vez nos damos cuenta de que tener un espacio donde pueden seguir preparándose y mostrarse y entender hoy hay mucha información y la mayoría de los jugadores quizás no son conscientes nosotros tenemos herramientas de comparativa donde también el jugador puede compararse y poder entender qué oportunidades entonces toda esa evolución y de cara a lo que es el jugador es lo que viene para adelante ahora también en el libro de pases pero hoy el foco está puesto en ayudar a los clubes a los agentes a ser más eficientes nosotros por un lado tenemos información hoy dentro de la plataforma de todas las ligas del mundo que eso viene de distintos data providers donde nosotros estamos conectados pero por otro lado tenemos clientes que son clubes independientes hoy de 6 países y tenemos estamos cerrando ahora acuerdos con ligas de distintos países también todavía no está 100% confirmado todo así que estamos en ese proceso pero eso lo que te permite es ya trabajar con todos los clubes en una liga y obviamente acercarle la herramienta quizás al club que como te decía que tiene 32 personas en el departamento de scouting a clubes que quizás no tienen una persona entonces ahí es donde el libro de pases de alguna manera empieza a tener cada vez más preponderancia con ellos con Cami nos conocimos a través de una introducción de una persona en común que de hecho también es emprendedor Mati Biel el CEO de Biflow y bueno Cami venía de trabajar varios años en Disney y de haber desarrollado todo el modelo de inteligencia artificial dentro de Disney y de hecho ha ganado premios a nivel internacional por eso y bueno cuando nos conocimos ella viene también de una familia del fútbol su abuelo fue también una persona muy reconocida dentro del fútbol tenía ganas de empezar a meterse cuando charlamos conectamos en el primer momento y nos dimos cuenta de que todo lo que yo venía pensando y lo que yo quería construir ella desde su conocimiento y obviamente su experiencia también le podía dar vida a todo lo que era el libro de pases y obviamente con las dos fuerzas íbamos a poder lograr lo que queríamos así que creo que fue instantáneo de los dos lados como encontramos en el otro la oportunidad de lograr lo que realmente queremos que tiene un propósito muy grande y es mejorar la industria y bueno lo que tiene el fútbol es que quizás no te prepara para la vida después del fútbol en mi caso de chico a los 7 años empecé y quizás el colegio siempre fue complicado porque tenía que viajar porque me fui a los 15 años y terminaba a distancia si bien tengo una familia donde el estudio siempre fue clave y lo tenía que poder cumplir para poder jugar al fútbol a medida que fui creciendo quizás se complicaba poder intentar una carrera universitaria me pasó de ir 6 meses a derecho cuando vivía en La Plata y no poder continuarlo o iniciar una carrera e ir una semana y me tenía que ir a otro lado pero cuando volví a Argentina decidí que quería estudiar quería tener un título universitario era quizás una cuestión más mía pero sentía que necesitaba más herramientas también y decidí estudiar la licenciatura en marketing que fueron cuatro años que en proceso de crecimiento de libro de pases me sirvieron porque más allá de la teoría tenía el día a día la práctica de construir libro de pases y entendía también que en ese momento marketing me daba de alguna manera todas las herramientas tenía mucho de administración también y creo que después más allá de la parte teórica es las personas con las que te vas sentando y que te van abriendo de alguna manera o que te van allanando el camino para no cometer los mismos errores que otros han construido perdón, han hecho en su construcción pero bueno, creo que a partir de ahí es mucho también de esto de ir capacitándote, aprendiendo y formándote con mucha gente que está pasos adelante de uno nosotros siempre partimos de si es buena persona o no buena persona como que el mundo se divide en buenas personas y en las no nosotros siempre nos paramos desde ese lugar y buscamos gente que quiera construir para adelante es decir, que no se quede en el hoy en lo que hoy es libro de pases en lo que hoy podemos ofrecer en lo que hoy estamos haciendo sino, che, ¿a dónde quiero ir? y que tenga ganas de construir hacia adelante con ese criterio de sé que me voy a equivocar es parte de pero me voy a equivocar hacia adelante y con las personas lo que trabajamos mucho es esto de de qué manera vos te parás para resolver el problema porque cuando vos quizás algo que como que nadie te dice pero qué pasa que todo el tiempo estás resolviendo problemas y todo el tiempo estás tratando de encontrar la mejor solución para avanzar quizás viste vos hablás con con inversores, etc. y siempre es bueno, el ideal es este pero el ideal no existe cada uno tiene su propio camino entonces buscamos gente que se pueda adaptar a ese propio camino entendiendo que che, no es malo que esto pase no es malo que nos equivoquemos no es malo que vayamos por este lado y barajemos y vivimos de nuevo es parte de y creo que eso es lo que nos permitió también seguir avanzando poder encontrar personas o sea, que hoy libro de pases siga creciendo y que estemos avanzando es que tenemos un equipo de gente que está realmente metida en lo que estamos construyendo y que está mirando ese largo plazo entendiendo que siempre hay que subir un escalón para llegar a donde queremos o sea, no me pierdo en lo que quiero lo que quiero que pase sino che, esto es por este objetivo a largo plazo a ver, a mí me encanta y es es apasionante lo que venimos construyendo y trato de de siempre estar mirando hacia adelante si me preguntás a mí siempre me veo dentro del libro de pases y lo hablamos siempre con Cami y lo que queremos es que sea realmente lo más grande que se pueda pero siempre está esto de, lo hablamos mucho también con los inversores che, y qué pasa si aparece alguien que quiera comprar o sea la posibilidad de un exit yo creo que eso tiene que ver con el momento si me preguntás a mí hoy te digo no porque tengo una visión a largo plazo y porque quiero que esto sea lo más grande posible yo creo que cuando se da una oportunidad y si esa oportunidad es algo que realmente porque ya después no toma una decisión uno solo sino que es un grupo de personas con distintos criterios pero que al fin y al cabo confluyen lo mejor para la empresa se analizaría yo creo que la respuesta mía hoy es yo quiero estar hasta el libro de pases si Dios quiere llega a ser un IPO es el mío objetivo si Dios quiere Gracias por ver el video.